¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visangou.com Farmacia Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Contabilízate, los contadores de las pymes de Chile. Conoce más en www.contabilízate.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en www.peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en www.compreoro.com Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl Vida Alcalín, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45, by Director. Atrévete y bide una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros, martes 13. Ah, quiero partir pidiendo disculpas a nuestros televidentes. Ayer tuvimos un error en la transmisión. Parece que un error en la transmisión televisiva a través de la señal 735 HD de VTR. Tuvimos un problema en la ingesta. Creemos, creemos. Y salvo que haya sido algún ex constituyente, que haya contratado algún hacker, no se puede descartar nada. Así que quiero pedirle disculpas a toda la gente que ayer nos estaba esperando a través del 735, pero también, como saben, se imite a través de YouTube y todas nuestras plataformas. Más de 120.000 conectados, señoras y señores. Y arranco presentando a la pandilla que me acompaña todos los días. Pancho Rego, qué camisa que metió, ¿no? ¿Le gusta? ¿Cómo está? Yo creo que es diferente, pero también mantiene el estilo, ¿cierto? Un poquito para... Porque me dice que tiene una cortina igual. ¿Sí? ¿En el baño? Sí. De hecho, dile que ya no tiene la cortina porque yo me hice una camisa con su cortina. ¿Cómo está usted? Bien, amigo. Bien. Un poquito resfriado. Lógicamente, después de las primeras elecciones, bajan un poquito las defensas. Yo creo que andamos todos con un poquito de todo. Así que esperamos que aquí, la próxima semana, pasar un rico 18 y volver a un poquito mejor repuesto. Habiendo compartido con la familia como un núcleo fundamental de la sociedad. ¡Epa! Dauno, Totoro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, todo bien. Quiero enviar un saludo. ¿A quién? Aprovechando, como siempre, cuando vengo acá, quiero saludar a las trabajadoras y trabajadores del Instituto Inacap. 1.330 trabajadores y trabajadoras que están en huelga. La huelga inició el día de ayer. Exigen, entre otras cosas, reconocimiento de la antigüedad, mejora de beneficio histórico, incremento de salario, mejores condiciones laborales. Inacap tiene ganancia exorbitante. Más de 28 sedes están en huelga. Como señalan los huelguistas y las huelguistas, con la ganancia que tiene Inacap podrían financiarse estas medidas, estas demandas que son mínimas, básicas. Pero la intransigencia de los dueños ha llevado a que tengan que tomar esta medida de huelga. Además, bueno, a pocos días de las fiestas del 18, nadie quiere estar en huelga. No. Así que la invitación es a solidarizar con su lucha, por el cumplimiento de todas sus demandas. Arriba la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Inacap. Así es. Magdalena Bervilá, mañana se nos va de viaje, ¿no? La vamos a extrañar. Mañana todavía estoy. Todavía está. Mañana todavía estoy, pero ya el jueves me voy al Reino Unido, a ver si... A los funerales de la reina, por supuesto. Sí, y ya tenemos... ¿Euge, tenemos reemplazante para Magdalena? ¿O estamos resolviendo eso? Es que soy reemplazable, ¿va? Espero, espero. Espero que me echen de menos, que me echen de menos. Es reemplazable, pero ya estamos barajando nombres, ¿o no? Ya, hay nombres, ya. Me imagino, me imagino, me imagino. No, así todos somos reemplazables, por supuesto, pero espero que me echen de menos. No va a ser siempre lo mismo, por supuesto, porque yo soy yo y somos todos únicos y irrepetibles, pero espero que, sin filtro, la producción traigan a alguien fabuloso y que a lo mejor... ¿Y va a ser su programa ahora en Europa, en Inglaterra? ¿Va a ser programita? No, esta vez no voy a hacer programa, esta vez voy con pasajeros, porque yo guío viajes culturales. Hace doblete, Mervila. Esa es pasajera y hace programa, no, olvídense. Una pyme con patas. Exacto. Juan Pablo Sangüesa, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien, con hartas ganas de conversar hoy día y preocupado también, Gonzalo. ¿Preocupado? Sí, en el 2019 se hizo una consulta ciudadana donde participaron más de 500.000 personas y donde el actual presidente, mi presidente Gabriel Boric, se comprometió con un Chile mejor sin TPP y hoy día vemos cómo se empieza a asomar el fantasmita de las multinacionales y el TPP que empieza ahora a dar la soberanía chilena y nos empiezan a querer meter goles de media cancha, sin público, aprovechando cierta contingencia, estamos entrando a fiestas patrias. Entonces creo que es importante recordar por esta tribuna, por esta humilde tribuna, a mi gobierno, los compromisos adquiridos con la gente para que no desviemos el camino y sigamos rumbo a las transformaciones que Chile nos ha pedido. Pero es un compromiso del Frente Amplio. Del Frente Amplio, sí. Pero ahora está el laguismo adentro. Por eso es importante recordar de dónde venimos. Es muy importante recordar de dónde venimos. Amiga de la casa, exconstituyente, Rocío Cantuario, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Feliz de estar aquí con Las Pandillas. Me pregunto si la Maida habrá pedido vacaciones a través de PeopleWork. ¡Epa! ¡Sí! Ya que se va, ya que se va y que mañana último día. ¡Me dio mención! Muy bien. No, encantada de estar acá y hablando de golazos de media cancha, también invitar a los políticos de todos los sectores a bajar un poco las revoluciones y tomarse en serio este tema constitucional que parece que están sin control de impulso. Así que supongo que iremos a conversar más. No, ayer la ministra Vallejo salió rápidamente a decir que ya había acuerdo y todavía no había nada acordado. Bueno, Paz Suárez, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos aquí. Muy contenta de participar y quiero aprovechar de mandar un saludito. ¿Sí? ¿A quién? Quiero dar un dato a la gente, a todas las que van a Coquimbo, que visiten este fin de semana largo el terminal pesquero. Hay un restaurante, un gran amigo, Ricardo Vitali, que tiene los mejores chupes de marisco, loco. Y recordar que hace siete años, el día 16 de septiembre, hubo un tsunami que devastó esa zona. Y reconstruyeron toda esa caleta. ¡Qué preciosa! Exacto. Por lo tanto, invito a la gente a que vaya al terminal pesquero, ahí donde un gran amigo. Y que, digamos a los terminal pesqueros, que decirle a todos ellos que estoy muy contenta del esfuerzo que ellos hacen a diario para que todos nosotros podamos tener el marisco a nivel nacional. Usted sabe que la pesca artesanal es ancestral, siguen con los mismos métodos. ¿Y usted va para allá este fin de semana largo? Sí, sí. O sea, va a almorzar gratis con los seis hijos. No. No, 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 no. Ok. Amigo de la casa también, uno de los políticos mejor evaluados en Chile, alcalde de la Florida, Rolfo Carter. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola Gonzalo, un saludo al panel del frente, a mi compañero de barra. Bueno, contento porque, evidentemente, septiembre tiene la maravilla que la patria renace siempre, después de dos años durísimos. Después del plebiscito que nos pone en el desafío de construir una nueva constitución entre todos, pero esta vez una en que quepamos todos. También hay señales preocupantes. Hace un par de días la ministra del Interior, la nueva ministra, nos dice que ella quiere bailar cueca y pone como condición, quiero un acuerdo constitucional para poder bailar cueca. Es triste que la nueva ministra se le olvide que hay millones de chilenos que bailan otra cueca, bien trágica, la sufren en realidad, que es la cueca en pelota de la delincuencia. Nos estamos acostumbrando a tener muertos todos los días en nuestras autopistas, en nuestras calles, un gobierno que dice que tiene la peor crisis de seguridad y técnicamente no está haciendo nada. Lo que uno le pediría, un poco la línea de lo que dice Rocío, es al gobierno, primero a la ministra que se preocupe de bailar la cueca de la seguridad y no la cueca del acuerdo constitucional. Hay demasiada gente sufriendo en este minuto. Lo segundo, pedirle a los parlamentarios y al general, al club de los políticos, que le bajen un cambio al tema y que con el mismo interés que quieran llegar a un acuerdo que nos parece bien, lleguen a un acuerdo urgente la próxima semana para que de una vez por todas los delincuentes empiecen a sentir miedo. Hoy día estamos gobernados por el miedo. Una sociedad gobernada por el miedo nunca va a resultar bien. ¿Qué constitución vamos a escribir virtuosa? ¿Qué casa en que quepamos todos vamos a poder construir de verdad si estamos todos aterrorizados? No hay viejo ni joven, ni mujer ni hombre que no esté cambiando hoy día su hábito por el delito. Yo de verdad creo que, viste que estamos al borde del 18, la patria es mucho más que la cueca, mucho más que el rodeo, mucho más que la empanada. Es que la gente pueda vivir en paz. Ahí está Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, mi amigo personal, secretario general del PPD, el hombre que está en todas las cocinas. ¿Cómo estás? Pepe Toro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. ¿Qué nos va a hacer? Muy buenas noches a todas y a todos. Las conversaciones están avanzando, para que funcionen tienen que tener la reserva adecuada. Cuando uno anticipa acuerdos pasa lo que pasó ayer, ¿no? Lo importante es tener una nueva convención, tener una nueva constitución que rápidamente nos coloquemos de acuerdo porque la gente también necesita certeza de que el proceso constitucional no ha terminado. Y efectivamente la ministra creo que da una muy buena señal y una muy buena entrevista a la ministra Carolina Tobá haciéndose cargo de los problemas de seguridad el día domingo, planteando las condiciones. Hoy día, ayer fue al Congreso y puso de nuevo en vigencia el estado de emergencia, ampliando las facultades a las Fuerzas Armadas. Y la ministra se está haciendo cargo. Ahora no le pidamos que solucione en una semana lo que ni el gobierno anterior ni esta han podido solucionar en seis meses. Ahí está Pepe Toro. Hoy tengo varios temas. Vamos a hablar sobre seguridad, delincuencia, exconstituyente. ¿Qué otro temita más tenemos? ¿Euge? Ah, sí, sí, ya, pero eso lo vamos a dejar, no lo voy a decir, lo vamos a dejar para después. Pero siguen sangrando los exconstituyentes, siguen haciendo declaraciones. Le respondieron, ahí está, Baradit, ¿cierto? Ayer salió en su libro promocionándolo con un cahuín como un verdadero soplón de la Constitución. Un sapo también para otro, diciendo que confirma la veracidad del carrete constituyente en el hotel de Concepción hasta el colegio periodista. Salió pidiendo disculpas. La citaron a Rocío también en el libro, ¿no? Así parece. No sé si en la fiesta, pero parece que la cita. No lo voy a comprar, yo creo que alguien debería subir las redes sociales porque el señor Baradit no cree en la propiedad intelectual. La votó en contra, la idea de tener, de resguardar la propiedad intelectual e industrial, así que lo leeré en algún momento cuando tenga mucho tiempo libre. Tal vez cuando me tome vacaciones como la Maida. Cuando pueda dormir. Cuando, claro, cuando no puedo dormir. Yo creo que esta es una más de las mentiras que se dijeron en la convención y que, claro, ahora sale la verdad, la luz, con un método que me parece... Tú fuiste una de las que salió hablando sobre esta fiesta. O sea, yo soy de Concepción y yo me enteré, yo estaba en mi casa, pero me enteré de las fiestas al día siguiente que habían acontecido. Y no puse en duda el reportaje de la Radio Vivo Vivo, por supuesto que no. Y entonces el señor Baradit se da la atribución de decirnos como siempre, como muchos. Incluso acá, no ustedes, pero los paneles que fake news y que no sé qué. Y siempre dijimos la verdad, digamos. Así fue. Usted está, Pablo, ustedes están un poco choreados también con esto de Baradit, ¿cierto? Con esta... Como lucrando, ¿cierto? Con los cahuines de la constituyente. No, yo creo que yo no lo tendría como mejor amigo, digamos, ¿no? Esa cuestión de cuéntale a todo es como... Ni de amigo. O sea, es como para pasarla, mira, es de lejito. Bueno, fíjate, le han estado respondiendo a los ex constituyentes y Manuel Arroyo, ex constituyente, le responde. Ni idea de qué pasó ese día en el hotel, muy lejos de mi interés carretear con los varones de la convención constituyente. Lo que sí, bien patético, salir a hacer publicidad y lucrar divulgando cahuines de la convención. Y qué decir de historiografía, nada. Pura farándula barata. Tengo otro más. Juan Pablo, ¿quieres decir algo? Sí, varias cosas. Primero, yo creo que los convencionales, los políticos en general, tienen derecho a distenderse, ¿no? Creo que eso es un primer punto, mientras no interrumpa la labor normal de la convención. Ahora yo voy un poco más allá de paz. Yo ni siquiera tendría en mi grupo de WhatsApp a Varadit, porque ahí uno no sabe qué podría pasar. Y tú te puede enviar. Y ahí es importante también que el Partido Socialista se haga cargo de haber dado un cupo a una persona como Varadit, que sabíamos todo medianamente, no pertenece al mundo del rigor, ahí dado uno nos podrá ilustrar más, pero no pertenece al rigor de la historia, por decirlo así, en términos académicos, y que ha hecho un poco su carrera en función de esta cuestión. Yo hoy día creo que este cagüín, porque no tiene otro nombre, que sale en su libro, yo tampoco lo voy a comprar, me parece que muestra lo perdido que estaban algunos. Mientras me parece que hubo constituyentes de izquierda, de centro y de derecha que sí estuvieron haciendo la pega, hubo algunos como Varadit que quizás estaban más preocupados de escribir la novela en vez de escribir el futuro de Chile. Gonzalo, pero estamos matando al mensajero, porque yo encuentro que esto es una impertinencia, que el modo en que lo hizo y que el cagüín barato, les encuentro toda la razón, pero nadie ha dicho nada de las personas que mintieron descaradamente, que no es solamente Varadit, que en su momento dijo que era mentira, no sé, que a mí me lo dijo en mi cara en otro programa de televisión, o sea, delante de todo Chile, que lo que yo decía era mentira. Tenía que guardar la patita ahí. Ya, perfecto, ya, pero es Varadit, o sea, me da exactamente lo mismo su opinión y su libro barato, ya, o no sé si será barato, no tengo idea, pero las personas que mintieron y que fueron protagonistas de esta fiesta, o sea, nadie dice nada. O sea, el constituyente es que espero no haya sido con plata nuestra, digamos, con todos los chilenos, que se fueron de paseo, o sea, yo espero que los copetes, no es cierto, no se los hayan pagado con plata nuestra, pero que representantes del pueblo, se atribuían todos los días la voz del pueblo, hayan ido a nadar y a celebrar cumpleaños a Concepción, me parece que es insólito, o sea, hagámonos cargo de eso también, yo creo que no es representativo del cargo que desempeñaban, ¿no? No, ahí hay una cosa bien importante, lo que dice Juan Pablo tiene razón, los constituyentes pueden distenderse, por supuesto, pero no con la plata de los chilenos. Ellos no tienen derecho a hacer una fiesta con la plata de los chilenos. Es que tampoco eso consta, porque puede que se hayan comprado los copetes, como dice ella, con su... El hotel lo dejó con nosotros. El hotel le iba con un viático de la convención. Sí, pero eso para dormir, porque ellos no estaban durmiendo, estaban despiertos, entonces... Claro que no estaban durmiendo. Vamos a tener un mínimo de decencia, de reconocer que lo malo es malo, o vamos a defender paz, lo indefendible. No, no, pero tampoco inventemos, porque, ojo, que los convencionales tenían su dieta y ellos tenían que rendir. Ahora, ¿cómo se rindió eso? Quizás sería interesante preguntarlo, porque eso se rinde, ¿no? Entonces, tampoco inventemos. Porque si no, da espacio para ponernos creativos, yo creo que... Hablemos lo que tenemos, pero no inventemos, porque... Sí, era el tema, porque yo creo que los que tenemos responsabilidades públicas, de distinta naturaleza, estamos sometidos a códigos éticos distintos que el resto de la gente. Estoy de acuerdo. Nosotros no vamos a una gira de estudios para carretear en Valdía o en San Pedro de Atacama. Si nosotros venimos a cambiar el mundo, partamos por cambiar nosotros. Bueno, es el resultado de la constituyente. Entonces, el drama está, y no es una crítica a ustedes, pero es muy fácil ser general después de la batalla y desconocer a los hombres. Stingo, la tía Pikachu, este otro personaje, son parte importante del descrédito que vivió el proceso constitucional. Y probablemente dentro del libro de las cosas que hay que corregir para el próximo, es que no pueden ocurrir este tipo de conducta. Pero lo que yo quiero transmitir con harta franqueza, yo creo que la gran lección para todos los políticos, y también le cae el sallo a la derecha, cuidado con predicar la moral para terceros y no practicar la propia. Cuidado con hablar de un país digno si yo no me comporto dignamente. Cuidado con tratar de redimir un pueblo si yo no cambio primero. Y por eso yo vuelvo al tema que decía al principio, me choca profundamente que reconociendo que tenemos que escribir una nueva constitución, que tenemos que iniciar un proceso, el club de los políticos hoy día está a codazo, a canillazo limpio. ¿Quién sale primero en la foto? En un lado del diario va a salir los políticos firmando y tomándose la mano, el acuerdo constitucional, y en la otra página la gente enterrando a sus muertos por los balazos de la autopista. Esa incoherencia es lo que hoy día tiene reventado nuestro sistema. Porque la gente, mal que le pesa a los políticos de todos los colores, la gente hace mucho rato dejó de ser tonta y se da cuenta que le predican de una forma y viven de otra. Y eso es lo que es chocante, lo que hemos sabido a través de Barahí. ¿Fancho Riego? Mira, está el que tiró contra mí o no? Está, déjalo un tuit contra usted. Se lo puede ver al capitán para que también lo coloque. Capitán, le pido el que tiró contra mí. Yo les debo decir primero que yo fui a Concepción, en mi calidad asesor de la convención constitucional, que me pagué los pasajes solitos, que me pagué el hotel solito, que me alojé en otro hotel, que era el Diego Almagro, no soy estampado para andar carreteando con entrevistas convencionales en la piscina de un hotel. Así que no participé del evento. Me da mucho gusto que Barahí vuelva a lo suyo, Jorge. Está bien, vuelve a la ciencia ficción. Eso es lo tuyo. Ahí tuve que mostrar que tenía arte e imaginación, compadre. Yo una vez te doy un consejo, te mandé a leer y te mandé a estudiar, para que no diera el jugo en la convención. Y amigo, la gracia es un consejo que usted lo tome, con cariño, con respeto, con amistad cívica. Lea. Y después se me pone a redactar una constitución, si usted no sirve para eso. Y ahora queda más que claro. Aquí está Pancho, Pancho, lo que dijo sobre usted. Fue contratado por Bernardo Fonten para distribuir mentiras. Barahí renuncia a Francisco Orrego por difundir información falsa con dinero de la convención. Jorjito, vamos parte por parte, Jorjito. Te cargó, te cargó. Primero, le achuntó el nombre. Bien, Jorge. Le achuntó mi nombre. Ya, ya, es un paso para él. Es un pasito adelante en su capacidad intelectual. Segundo, dijo que yo había sido contratado para difundir mentiras. Jorge, yo fui asesor de la convención. Jorge, tú me fundaste durante el trabajo de la convención. Jorge, tú publicaste mi contrato laboral de prestación de servicio, donde no solo publicaste el mío, sino que publicaste el de otros colegas míos, afectando su propio mundo, su propia privacidad. Y te jodiste ahí a tres colegas míos más que estaban en la pasada. Jorge, yo fui asesor. Yo, con el sueldo que tenía los primeros ocho meses de la convención, ocho gambas. Ocho gambas. Yo no podía financiar este programa, Jorge. Yo no sé en qué mundo hoy estuve, pero un programa de televisión cuesta un poquito más de ocho gambas. Cuando me titulé de abogado, subí un millón. Que es lo que correspondía en general para todos los asesores de la convención constitucional. Jorge, dice que yo me dediqué a hacer programas por TikTok. No tengo TikTok, no tengo TikTok, Jorge. Déjate de mentir, Jorge, que yo estaba contratado para hacer programas de YouTube. Tengo una que otra aparición en la FNM y después caí en mi casa, que es Sin Filtro. Sin Filtro, que es mi casa. Después dijo que yo estaba contratado por un medio que se llama, no contratado, pero para hacer difusión por El Baquedano. Jorge, no tengo idea de qué es El Baquedano. Y si tú encontrás algún capítulo, y te desafío públicamente, Jorgito, a que tú encuentres un capítulo en el que yo esté sentado en El Baquedano, yo te pido disculpas. Pero ahora eres un mentiroso. Y me da asco tener que estar hablando de Jorge Varadit con el trato que Jorge Varadit ha tenido con las mujeres chilenas. Con el trato que Jorge Varadit ha tenido a través de su Twitter con miles de mujeres en este país. Y yo espero, al menos, que este panel condene de forma transversal a un asqueroso como Jorge Varadit. Jorge, sube el nivel. Que se te puede venir, Quereya. ¿Está uno? Sí, yo no sabía si hablar o pronunciarme en esta parte del programa porque siento que también tiene mucho de farandulía política, mucho de pantomima, de comedia. Sí, sí. Yo creo que tal cual. No me debería haber metido, es verdad. Yo creo que... No vale la pena, es verdad. Yo pienso que... Además, no entiendo muy bien porque lo tratas de mentiroso, entonces estás negando lo que dice en el libro. No sé qué se niega o qué no se niega. Lo que sí creo es que esto es resultado también de esos convencionales que se pintaron de izquierda, de transformadores, pero que aceptaron de lleno las reglas que impuso el Acuerdo por la Paz, que no implicaba solamente los dos tercios, sino que implicaba un salario estratosférico en comparación con el salario mínimo. 2.6 millones de pesos, a diferencia de los convencionales que ganamos 7 gambas. Jurgito, Tomás, ¿cuántar? Hay que aprender. Por eso, por eso, por eso. O sea, que aceptaron ese tipo de reglas del juego, que se disociaron de las necesidades reales que tenía la gente en un momento de pandemia, de recesión económica, de inflación, de necesidades económicas. Que se aumentaron las... Entonces, pero digo, ¿por qué es para Tomina? Porque también preocupémonos en el caso del panel de adelante, también como vamos por casa. O sea, aquí la derecha se acostumbró a hacer negocio con la política, al financiamiento irregular de la política, no solo con los salarios millonarios que tenían en el Parlamento y en cargos públicos como la alcaldía, los partidos políticos de la derecha. Ah, ya, por mío. Pero si eso dije, sino que además con situaciones muy graves, como no pago de cotizaciones a trabajadores en municipalidades, situaciones muy graves como lo que está ocurriendo hoy en Tufagasta, donde el cambio de las bases de licitación que está realizando la municipalidad, le está bajando el salario a los recolectores de basura y que no usen movilizaciones. Entonces, por eso te digo que me parece un poco de pantomima de que unos patean para allá, patean para acá. El problema es que todos aceptaron jugar las reglas del juego de la institucionalidad, que le pone platita a los partidos tradicionales y algunos que llegan diciendo que van a cambiarlo todo, como, bueno, Jorge Varadí y otros, terminan aceptando esas reglas y terminan siendo parte del mismo juego. Yo creo que hay que preocuparse de las necesidades reales, del problema de la inflación, del problema de la situación económica que afecta a las familias trabajadoras por decisión de este gobierno y también de la oposición. Magdalena. Hay que decirle, disculpa a la gente por estar hablando, Jorge. Sí, yo creo que hay una cosa que es importante. Este, un poco da uno que trata de jugar un poco la teoría como el empate y los otros también. A ver, aquí hay una cosa clara. ¿No lo estás defendiendo a Varadí? Lo malo. No, no, no. Por eso, no estás defendiendo a Varadí, yo lo tengo claro. Pero aquí no importa de qué color político sea. Lo que no corresponde y lo malo está mal quien lo haga. Pero hay una cosa que es más grave y que yo creo que sí es importante hablar de Varadí. Porque Varadí es un degenerado y lo era antes de la convención. Y es más, sus tweets estaban ahí. Es más, cuando hacemos una arqueología de la twittósfera, me parece que es impresionante que con ese nivel de tweet, la incoherencia de esa izquierda radical que se lava la boca con feminismo y que no son capaces de, de alguna manera, poner un detalle y detenerse y decir, es impresentable. Fuera. Aparte de la parte histórica, que ahí no hay palabras, porque realmente, y es más, una de las cosas más preocupantes que este hombre, con ese nivel de degeneración que estuvo en la convención y que hoy día lo vemos nuevamente echando jugo, es lectura en muchos colegios. A mí me parece que eso es, al menos, vergonzoso. Ahí está, Magdalena Mervilá, debate calentito en Sin Filtros. Tengo, vamos, vamos al programa vacío, mamen, ¿no? Primero tenemos a los constituyentes, después vamos a hablar un poquito de violencia desatada, según los últimos datos que han entregado a Paz Ciudadana y Carabineros. Y también vamos a hablar un poquito del plan B o plan C para la fecha que tengamos que votar, ¿o no, Pepe? No sabemos todavía. Con mesura. Bueno, Fernando Matria también se ha manifestado y se mandó un video, pero de antología, mírenlo. ¿Qué hace un agente racional cuando se le conmina a pronunciarse binariamente ante un paquete enormemente grande de cosas? Bueno, busca informarse. Entonces lo primero que uno podría hacer es decir, bueno, se sienta a leer la Constitución de principio a fin, entender cada uno de sus 389 artículos y formarse una opinión. Yo, por cierto, supongo que algunas personas hicieron eso, pero en términos estadísticos asumo que es insignificante. Voy a atender a la campaña y en la campaña voy a escuchar los argumentos a favor o en contra y voy a formar la opinión. Pero resulta que en esta campaña, a diferencia de otras, había una cuestión bien peculiar. La discusión es una discusión en que en sustancia ambas partes estaban de acuerdo. Ambas partes, por ejemplo, estaban de acuerdo en la importancia de la propiedad de las viviendas. Ambas partes estaban de acuerdo, por ejemplo, en que no debía haber desigualdad entre la ley. Ambas partes estaban de acuerdo en que Chile era un país y, sin embargo, estaban en desacuerdo sobre el texto. Y, además, por eso mismo, se acusaban recíprocamente de mentirosas. Pero cuando ve a la convención, lo que ve, bueno, no fue precisamente amor por Chile y sus emblemas. Vio desprecio o desatención por ciertas prácticas, símbolos, protocolos republicanos, por las cuales la gente tiene cierta afección. Vio, bueno, personajes disfrazados, o sea, convencionales disfrazados de personajes de anime. A ver. ...compadre me fundó públicamente y mandó todos sus votos a atacarme. ¿Este compadre no se acuerda que estuvo en la convención? ¿O Fernando tiene amnesia selectiva y no se acuerda que él fue uno de los grandes articuladores de todas las normas que se impulsaron tanto en el pleno como en las comisiones? Fernando, ¿de verdad no te das cuenta que tú fuiste parte de ese espectáculo? Porque no me gusta decirlo de otra forma. ¿De verdad, Fernando, te vayas a desligar y te vayas a empezar a dar las manos del público? Un poquito de autocrítica, por amigo. Diciendo que había gente que trataba a otros de mentirosos. Pero si usted fue de aquellos, usted fue de esos que trató al resto de mentirosos cuando interpretábamos artículos jurídicos y cuando nos poníamos a debatir respecto a la norma constitucional. ¿O no se acuerda la discusión que tuvimos respecto al derecho a la propiedad y yo tuve que explicarle la diferencia entre un derecho de primera generación y un derecho de segunda generación y explicarle cómo un derecho de segunda generación es un mandato de optimización según Robert Alexis, ¿de verdad te vayas a descartar así? No se hay más. Yo solo digo, es que solo, es un comentario, nada más. No solo él era parte, él era el artífice. Yo lo llamé Robespierre. Así que Robespierre, no te puedes desentender. ¿No te estás de acuerdo con el frente? Todavía. Las palabras de Fernando Axia faltan, le falta humildad, le falta dignidad para absorber la derrota y creo que uno tiene que reflexionar cuáles son los motivos por los cuales el rechazo triunfó. Cuando uno habla en tercera persona de un proceso como si no hubiera participado, me parece que hay algún tipo de problema. Yo esperaría que uno asuma las responsabilidades que tiene. Cuando uno participa de un proceso de la manera en que Fernando Axia participó y de la manera en que dirigió ciertos artículos de la convención, uno tiene que hacerse responsable. Porque eso es además lo que nos piden los ciudadanos y las ciudadanas, que seamos responsables de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, de lo que decimos y de lo que no decimos también. Y eso es una manera de enfrentar este proceso de continuación para tener una nueva constitución. De cara a la ciudadanía diciendo en esto nos equivocamos, en esto nos pasamos diez pueblos, en esto tenemos que cambiar. Pero si no hacemos autocrítica, verdaderamente no va a servir para el proceso que viene. El proceso que viene tiene que ser un proceso de diálogo, de conversación, sin maximalismo. Y además Pepe, Fernando Atria lo pintaban como un experto constituyente. Entonces ahora que también se está hablando de estos expertos, uno podría decir... Es de la casa de Bello de mi... Sí, pero uno podría tener la duda de decir, ¿qué clase de expertos me van a traer? Y parece que vienen bajando sus alumnos en... A mí me da vergüenza las declaraciones, el video de Fernando Atria. No me sorprende, pero me da vergüenza por el ninguneo a las personas. O sea, eso me... Encuentro que es de una arrogancia, una soberbia que fue así desde el día uno, ¿no es cierto, Pancho? Pero me da... De verdad que creo que tendría que pedir disculpas, igual que Varadit, por ningunear de esta forma a las personas. La gente está chata. La gente está hastiada del octubrismo, de la improvisación. Los políticos siguen ninguneando a las personas a través de improvisación, porque pueden existir reuniones, ¿no es cierto? Con un impulso, pero desbandado, ¿no es cierto? Están todos chochos. Eso es lo que yo me imagino que está pasando hoy día. Pero chochos en la moneda, en el Congreso. Entonces se creen importantes ahí. Negociación una, negociación dos. Calma. O sea, es ningunear a la gente, al 62% de los chilenos que no estuvieron de acuerdo con las ideas de Atria y compañía. Y a las ideas de la izquierda radical, que son las mismas del programa de gobierno del presidente. Eso es lo que fracasó el día de hoy. No, no. Eso es lo que fracasó. Lo que fracasa son las formas. Porque el fondo estaba todo Chile de acuerdo. Y por eso hubo plebiscito. La gente quiere vivienda. La gente quiere derecho al agua. La gente quiere... Pero las formas fueron tan impresentables que ya la gente decidió no querer nada. Pero los problemas son de formas. La estructura de los derechos. Pero tú estás ninguneando a las personas que no leyeron el texto. No, no, no. Que estaban de acuerdo con la privacidad. No, jamás se podrían ningunear a nadie. No, pero pa, acordemos. Acordemos, acordemos. Déjame terminar, Pancho. Lo que yo estoy diciendo, que la gente puede leer o no leer el texto. Pero no hay ninguna persona en Chile que no quiera derecho al agua. Ninguna. No hay ninguna persona en Chile que no quiera derecho a la vivienda. Sino que la forma impresentable en la que presentaron esto, la forma que no tuvieron una bajada como corresponde, la gente se quedó sin entender nada. Y le pasó a muchos políticos, por eso se dividió la centro izquierda. Pero eso no quiere decir que el fondo esté mal. Yo creo que ahí hay que ver. O sea, es la última cadena respecto de las razones que tenía o que tuvo la gente para... Pero estamos hablando de todos tres puntos. No estamos hablando de todo el texto. Por lo tanto, en Chile, las razones principales era la plurinacionalidad. Y eso es fondo. Pero de una forma, una de las cuantas cambios que hubo en la Constitución. Pero si la plurinacionalidad implicaba autonomías territoriales indígenas, sistemas de justicia independiente, sistema político que creaba un nuevo orden institucional. Pero es un punto, no es toda la Constitución. A mí me parece, Paz, con mucho respeto, que es ningún neo pensar que solo por Varadid o por el señor pseudo-intelectual Atria, la gente votó rechazo. Eso es menopreciar el voto en la junta. Yo creo que ahí hay un punto importante. Yo comparto una de las cosas que dice Rocío. Para mí, si hay algo sacrosanto en una democracia, es la voz de la gente. O sea, por el motivo que sea, puede ser que una persona haya ido a votar y no haya leído nada, y su voto es igual de válido que el mío y del que leyó y del que estuvo en la Convención. Porque si no, retrocedemos peligrosamente a etapas donde solamente un tipo de ciudadano tenía derecho a poder ejercer el derecho a voto y otros no. En función de que eran más ilustrados, en función de que tenían ciertas propiedades o que pertenecían a ciertos apellidos. Ese es el primer punto. Pero segundo, yo también comparto con Paz, porque acá no podemos borrar con el codo lo que pasó en la Convención, donde evidentemente creo que una de las personas más responsables y autocríticas en la Convención ha sido Giovanna Grondón, que ha dicho, no debí disfrazarme, que ha dicho... Creo que es importantísimo porque no es militante en ningún partido político. Llegó ahí y hace una autocrítica profunda respecto a su rol en la Convención. Me parece pésimo que haya convencionales que se hayan dedicado a escribir novelas como Varadit, pero también me parece pésimo que haya habido convencionales como la Tere Marinovich, que hizo un punto de prensa para hablar del cambio de nombre de la negrita Choquita. Creo que ese tipo de cuestiones degradan profundamente el carácter democrático, soberano y republicano que tenía la Convención. Ahora bien, me parece que olvidar lo que pasó el 18 de octubre de 2019, como si la gente de repente ya no tuviera ese ánimo de justicia, esa impugnación justa hacia cierto grupo minoritario que estuvo abusando de sus derechos y privilegios, también creo que es peligroso. Porque hoy día no podemos olvidar que la gran mayoría de la ciudadanía, y ahí yo comparto con Paz y creo que con Pancho, incluso con gran mayoría del panel del Frente, podemos encontrar varios puntos. Hay muchas cuestiones que había que cambiar. Había desigualdades estructurales que había que cambiar. Habían cuestiones de las que teníamos que preocuparnos. Y por cierto también, Rodolfo lo decía, era imposible pedirle a la gente que votara por una constitución que en el papel garantizaba más seguridad mientras estamos viviendo con miedo. Era imposible pedirle a la gente, oiga, votemos por la plurinacionalidad cuando hay un conflicto gigantesco que no hemos sabido resolver hoy día como sociedad. Entonces, la constitución tampoco va a resolver todos los problemas. Creo que lo decía alguien de Petorca, la constitución no va a ser llover. No va a ser llover. Entonces, nosotros también como sector, este panel necesitamos un nivel de humildad y que el señor Atria, el señor Varadip y todo, et al, se guarden un ratito. Porque es momento de que la gente esté a la vanguardia y no ellos. Rodolfo, necesito hacer una mención y voy contigo. Dame un segundito, Rodolfo. Emprendedores y pymes de Chile, ¿necesitas un contador o formalizar tu negocio? Bueno, te quiero invitar a conocer Contabilízate, la empresa de contabilidad externa que ofrece servicios contables, planificación tributaria, formalización de empresas y procesos de remuneraciones. Ingresa a la página www.contabilizate.cl y conoce sus planes desde una UF. Comienza a potenciar tu negocio ahora con expertos en servicios de contabilidad para emprendedores como tú. Póngame a mis amigos de Talca. ¿Cómo no voy a saludar a mis amigos de Talca? Ah, Farmacia Socorro, una farmacia talquina con una tradición de 38 años en la ciudad. Un completo stock, excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado. Farmacia Socorro en Talca, búsquela en www.farmaciasocorro.cl. También a través del WhatsApp, reparto domicilio y el e-commerce también de Farmacia Socorro. 38 años de experiencia y calidad. Ah, nómades digitales, acá muchos me imagino quieren trabajar y hacerlo de directo extranjero. Bueno, ¿quieres vivir o invertir en Europa y no tienes pasaporte europeo? Bueno, en Visa & Go te ayudamos con todo. Encuentra tu visado ideal si quieres teletrabajar o comprar una propiedad o vivir un año en Europa junto a tu familia. Visa & Go, abogados, expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www. Visa & Go y transfórmate en un nómade digital. Rodolfo. ¿Cómo no saludar el espíritu que uno ve en la mesa al frente? Yo acabo de escuchar tres intervenciones notables de mucho patriotismo y generosidad porque cuesta reconocer el error. Eso es ser patriota. Si no tienen un mérito reconocer el valor de los aliados. La gracia es defender al adversario. Así que un saludo a los del frente porque creo que han expresado lo que Chile necesita. O una izquierda responsable, comprometida con los derechos humanos, pero también con la libertad y con el equilibrio en el poder. Lo que hemos visto, lo que hemos visto en este personaje, Atria, que tiene una suerte Jaime Guzmán del frente amplio, pero de segunda selección. No le suda tanto. Pero de segunda selección. La verdad que él omite ciertas cosas que son fundamentales. La historia de Occidente le ha costado sangre, sudor y muchos muertos para la adquisición de las libertades. La separación de poderes. Es una lucha del pueblo de Occidente que este señor se echó al bolsillo y dijo, no, ¿para qué queremos un sistema de justicia, un poder judicial? No inventemos un sistema judicial dependiente de los políticos. Es una aberración. Cualquier abogado lo sabía. Él con su soberbia y su arrogancia, y hoy día además con su cobardía, porque no es capaz de reconocer que se equivocó, puso en peligro la libertad del sistema democrático. Cuando crearon esta Cámara Única, Todopoderosa, lo que estaban pavimentando era un nuevo Fujimori en Chile. Bastaba que llegara un líder populista, probablemente hoy día con la inseguridad y la crisis económica mucho más fértil para la derecha que para la izquierda, que se hubiese apuntado sobre un discurso básico que hubiese dicho, orden, progreso. ¿Le suena a conocido? Y desde esa Cámara Única, modificar la Constitución y nunca más lo sacamos del poder. Era tal la ceguera, tal la mediocridad intelectual, que estaban destruyendo lo que a los chilenos les ha costado tanto. Por eso la elección, a partir de la buena voluntad que yo he escuchado en la mesa al frente, es que nunca más estas miradas tan radicales, extremas, y que pretendían refundar Chile. Los países, igual que las personas, son la consecución de un esfuerzo de sucesivas generaciones, que entre todos hemos hecho siempre un país mejor. Da uno. Bueno, aquí yo obviamente voy a hacer el contrapunto. Yo creo que... No esperaba que coincidiera mucho. No, evidentemente, era imposible. Era mucho. Era imposible, imposible. O sea, aquí, como viene ocurriendo en las últimas semanas, estoy en clara minoría, pero existe esta voz. ¿Usted votó retraso, rechazo? ¿Qué votó? No, yo voté nulo. Nulo, ya. Sí. Yo creo que hay varios elementos que se desprenden de la discusión de Atria. Primero, quería tomar algo que dijiste tú, Gonzalo, respecto a los expertos. Porque yo creo que la experiencia de Atria es muestra clara de que los expertos en sí mismos no dicen mucho. Más todavía son expertos ajenos a las necesidades populares. Después, yo creo que efectivamente hubo una izquierda ligada especialmente al oficialismo, que se dedicó a ningunear a sectores populares por la votación del resultado, de la cual no puedo sentirme más distante de esa izquierda. Como también la derecha se dedicó a ningunear a la gente cuando salió a la calle, porque trataban, hablaban de un estallido delictual y había millones de personas exigiendo cambio en el país. Eso, evidentemente. Ahora, respecto a los que están apurados, yo evidentemente veo a los partidos en el Congreso apurados por firmar y llegar a algún tipo de acuerdo, pero también veo muy apurados a algunos sectores del panel de adelante, tratando de sepultar el octubrismo, tratando de sepultar. Y además, hay una confusión, primero, de quién es la izquierda radical o no, digamos. Porque yo, a Atia, veo a una izquierda bastante socialdemócrata bien ligada a un gobierno que tiene su gabinete a la exconsertación, que son neoliberales de tomo y lomo. Primero que tú. Y en segundo lugar, porque... Les cedemos la palabra. Porque a mí me parece que van a caer en un... Sí, por eso. Van a caer en un profundo error si creen que con el resultado del domingo se cerró lo que se abrió y lo que se cuestionó el 2019 en la Revolución Popular. O se acabaron las exigencias de derechos sociales, de educación, salud, pensiones, etc. Y no lo digo porque quiero hacer una lectura de mañana o tramposa del resultado electoral, sino que porque la historia lo va a decir y lo va a hacer claramente. Yo creo que el domingo, y esto lo dije en el programa pasado cuando estuve acá, lo que fue derrotado evidentemente fue la línea de Atria, pero fue la línea de un gobierno que además gobernó con la agenda de la derecha. Y con esto quiero cerrar, aprovechando que aquí estoy solo como la izquierda opositora al gobierno por izquierda, un llamado a nuestro sector, que evidentemente con la izquierda que representa a Atria no vamos a poder construir una alternativa que logre conquistar a las mayorías populares. Creo que construir una izquierda distinta y que precisamente enfrente consecuentemente a la derecha una izquierda que confía en el camino de la movilización, en el camino de la lucha y de la organización. Yo creo que esas son las lecciones que para nuestro sector caben poner sobre la mesa. Pepe, ¿usted quiere decir algo? Yo discrepo de Dauno y con todo cariño y respeto. Yo no estoy en esa ultraizquierda, que es la izquierda violentista, antisistema, que tiene hoy día los colegios movilizados y quemando micro. Yo no estoy en esa izquierda. Yo soy de un partido de centroizquierda que tiene claro que para avanzar se requiere diálogo, se requiere libertad. En la medida en que uno tiene mayor libertad, genera mayor igualdad y por lo tanto los países tienen que avanzar con inversión económica. Y por eso celebro que el TPP11 se pueda aprobar porque le hace bien a Chile, porque nos permite a una economía chica como la nuestra insertarnos en el mundo y eso trae beneficio económico para todas las ciudadanas y para la gente en general. Y eso es lo que a nosotros nos importa. Desde posiciones maximalistas, terminó como terminó la convención. Hoy día lo que importa es que logremos grandes acuerdos, porque lo que necesita la gente efectivamente es solucionarles sus problemas reales. Y parte de sus problemas reales tiene que ver con preocuparnos de seguridad, preocuparnos de la salud, preocuparnos de la educación, pero también preocuparnos de un problema que es el problema político y eso está radicado en la constitución. Lo que va a permitir también, con calma, con prudencia, poder también ir resolviendo el resto de los problemas. El pueblo no te pertenece a ti, ni a ellos, ni a mí tampoco. El pueblo tiene esa magia y ese misterio que te habla primero a través de los votos, no a través de los piedrazos. Hoy día habló el pueblo chileno a través de 13 millones de chilenos. Te habla, elige de una forma probablemente poco sexy, poco épica, pero silenciosa y digna, va a votar 13 millones, votaron todo. Y hoy día dijo esto, mañana puede decir otra, y puede un día premiar a un sector y al otro día castigar. Y el talento de los políticos va a residir solamente en dos. Primero, tener la humildad que al poder no le pertenece a los políticos, sino a la gente. Uno. Dos, tratar de entender lo que te están diciendo. Porque hoy día nos hablaron 5 millones de electores que no se habían pronunciado nunca. Y hay que actuar con mucha humildad para entender qué es lo que nos están diciendo. Todos creemos, yo estoy convencido, que nos están diciendo que quieren un nuevo pacto constitucional, pero bien hecho. ¿Y cuál es la lección que yo lo que propongo? Primero, no actuar desde la moral absoluta, desde arriba, pontificándole a un pueblo ignorante que no sabe lo que quiere. Saben mejor que nosotros lo que quieren. Lo que esperan es que los defendamos en condiciones que a veces no se pueden defender. Dos, que reconozcamos nuestros errores. Lo que ustedes acaban de hacer, y lo que nos hizo Atria, es la nobleza que espera nuestra gente. Oiga, usted que me representa, reconozca que la embarró. Y corrija. De modo tal que tengamos un país un poco mejor a la vuelta de la esquina. Y lo tercero, el fundador de los scouts, Baden Powell, tenía una frase notable que yo aprendí a los 9 años. Dejemos el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos. Si hacemos ese pequeño cambio, hacemos la revolución más importante del mundo. Con humildad y con sobriedad. Yo quiero complementar lo que dice el alcalde, porque este diálogo, y te encuentro en alguna medida razón, Pepe, pero este diálogo tiene que partir por hacer una reflexión y un análisis de lo que pasó el domingo. O sea, la voz de la gente se manifestó a través de la urna, y te encuentro toda la razón. Pero no podemos separar, o sea, como que nos hacemos todos los lesos respecto de qué fue lo que se rechazó el domingo. Y el domingo se rechazaron ideas que estaban contenidas en un texto. Chile le dijo que no al ataque a la unión y a la unidad nacional. Chile le dijo que no al desprecio a la historia constitucional. Chile le dijo que no a las ideas fracasadas de la izquierda radical. Entonces, hoy día sí, dialoguemos los políticos con hartas ganas de llevarse la pelota para la casa, desconociendo o haciendo una lectura apresurada, por decirlo en forma elegante, respecto de lo que pasó el domingo, pero el resultado fue abismante. Y el resultado fue un rechazo a un texto que contenía ideas casi iguales a las que tiene el programa de gobierno, que el presidente Boric no se ha movido un ápice de las ideas que tiene ahí al revés, ¿no es cierto? Porque con el cambio de gabinete, que fue una burla, en mi opinión. Bueno, Chile le dijo que no a esa idea. Entonces, aquí este desapego, como ahora vienen los san salvadores, los políticos a dialogar. O sea, dialoguemos, por cierto que sí. Ojo, ojo, ojo. Y usemos los cambios que sean necesarios. Pero sin olvidar que el 62% de Chile le dijo que no a ideas que fracasaron. Porque nosotros participamos durante meses en este programa. Y hubo otros muchos programas donde se debatió esto, donde quienes estaban en el panel de al frente, legítimamente convocaban a la gente a votar, rechazar para una nueva constitución. Entonces, creer que la ciudadanía votó rechazo simplemente porque quiere que todo siga tal cual está, y que no haya un nuevo proceso constituyente, me parece que es peligroso. Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que hacer la reflexión de qué significa ese 62%. Y yo, en este tiempo, uno, y en las diversas conversaciones que además hemos tenido en este mismo programa, y uno lo empieza a ver en la encuesta. ¿Qué te dice la caden del domingo, no? La primera es las formas de la constitución. Los constituyentes. Los constituyentes. Segundo dice plurinacionalidad. Eso es de fondo, ¿no? Es de forma. Sí, no, no, eso es de fondo. De hecho lo dijo el PPD. Pero uno empieza a explicar, entonces digo, ya, yo voy a defender la plurinacionalidad, pero quizás los sistemas de justicia es un exceso. Porque yo puedo reconocer a la composición de nuestro país por diferentes pueblos originarios. Pero Pepe, tú vas a defender la plurinacionalidad a pesar de que Chile le dijo que no. Yo la voy a defender la plurinacionalidad desde el principio constitucional de entender que nuestro país, a pesar de ser una nación, está compuesta por otra nación. Es multicultural, no plurinacional. Podemos llegar a conversar sobre la multiculturalidad. El gran contenido del texto que se rechazó era un Estado social y democrático de derechos, con derechos sociales garantizados. Uno puede pensar que la ciudadanía no quiere educación, no quiere salud. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Por lo tanto, si uno dice, mira, esta parte del texto constitucional efectivamente le hace bien a Chile, pero resulta que, porque a nosotros nos lo dijeron permanentemente, por sistema político nadie vota, por sistema de justicia nadie vota, por autonomía a nadie le importa, a nadie le importa que haya reelección presidencial. Y pareciera ser que el resultado del domingo a la gente se formó una conciencia social que sí le importaba el sistema político, sí le importaba la autonomía, sí le importaban los sistemas de justicia, y pesó más eso que los derechos sociales garantizados. Porque además la gente es tan inteligente que entiende que para tener derechos sociales garantizados, tú tienes que tener un sistema político como la gente, tienes que tener sistemas de justicia como la gente. Yo también quiero intentar llegar a esos puntos de acuerdo que creo que son muy necesarios para construir un futuro de Chile que sea, no el que vivimos hace dos años, sino que sea un futuro en unidad, en tranquilidad, en paz y en seguridad. Porque esos son los objetivos finales de la política, ¿cierto? El bien común, allá estamos apuntando. Y voy a ser muy, muy, muy conteste con Juan Pablo. Acá es el pueblo el cablo, el soberano el cablo. Y por eso a mí me complica esta presura que tienen estos sectores políticos transversales por ver quién se lleva ese 62% para la casa. Y este 62%, algunos te votaron rechazo y chao. Otros hicimos campaña abiertamente diciendo rechazo por una nueva y mejor constitución. Otros dijeron rechazo y queremos una convención. Otros dijeron rechazo y queremos un congreso constituyente. Pero este 62% en su configuración no me pertenece ni a mí, ni a la Rocío, ni a Rodolfo, ni a ustedes. Ni a los políticos. Es del pueblo. Entonces yo creo que de verdad tenemos que bajarle un cambio a la discusión. Los políticos tradicionales, las cúpulas partidistas, tienen que bajarle un cambio a la discusión. Y lo que yo estoy planteando abiertamente y en todos los medios es que así como le escuchamos a la ciudadanía con este plisito de salida el 4 de septiembre, si queremos seguir en un proceso, que créanme que yo voy a estar de ese lado, preguntémosle de nuevo a la ciudadanía. Porque es la gente la que tiene que tomar las decisiones. Y yo he escuchado declaraciones que me han dejado un poquito más mago, porque no entiendo que en algunos casos escuchar a la gente esté bien, pero en otros casos no hay que escuchar a la gente y hay que saltar no a cuál es el mecanismo. Fíjate que el Partido de la Gente está en eso. El Partido de la Gente, nuevo plebiscito de entrada para continuar con el proceso constituyente. Oh, yo de acuerdo con el Partido de la Gente, que es raro. Mira, yo creo que... O ya debiésemos de entrar directo a votar nomás. Yo soy de la teoría y mi interpretación es que deberíamos entrar directo a votar porque... Por las listas, los constituyentes y todo eso. Sí, para tener un nuevo proceso 100% electo, paritario. Pero ni siquiera elegir el mecanismo. Lo que pasa es que creo que la convención hoy día... Yo ahora me estoy adelantando por un congreso constituyente. Es un mínimo... ¿Y le tengo derecho a expresarme? No, no, está bien. Si el acuerdo finalmente resulta en tener un plebiscito para volver a consultar el mecanismo, a mí me parece bien. Nunca voy a estar en contra de que la ciudadanía se pronuncie. Lo que creo es que la sensación de la ciudadanía en general, a pesar del 62%, es que quiere seguir en un proceso constitucional. La misma encuesta Caden que hicimos referencia también dice que el 50% quiere una convención. Quiere cambios. El 50% quiere convención. Convención. El 48% quiere expertos. Y por lo tanto creo que uno tiene que leer bien las señales. Podemos pasarnos todos los otros dos años en una discusión constitucional entre plebiscito, convención de nuevo, y creo que eso al final le hace mal a Chile. Si las fuerzas políticas que creemos en la democracia y que queremos cambios que sean razonables, con prudencia, deberíamos poner nuestro capital político y decir convengamos una nueva convención que se elija de la misma manera de la legitimidad de este proceso. Que lo pactamos. Porque va a generar también un mejor ánimo para conversar. Hay una cosa bien importante, lo que hay que entender es que hay que dejar de pensar de que el 80% del plebiscito de entrada sigue estando vigente. De partida hay que decir que el 80% son 4,8 millones contra 7,8 millones que cortaron rechazo al final. Y además el acuerdo decía, se abre un proceso, viene el proceso y se cierra el proceso. El artículo 142 y la ley se importa y no es casual, la ley es ley. Y de acuerdo, tendríamos que hacer una nueva ley y tenemos que abrir un nuevo proceso. Pero para abrir un nuevo proceso, si lo vamos a abrir, sí, hay que preguntarle a la ciudadanía. Porque entre todo lo que ha pasado y todo el agua bajo el puente y todo el circo constitucional, que te aseguro que convención no es lo que quiere la gente. La palabra convención, es más, había circulando ahora la idea de cambiarle el nombre. No, no es cosmético. No es cosmético. Es profundo. No queremos, y yo me agrego y me pongo ahí porque eso es lo que voy a decir, no queremos convención. Yo por lo menos no la quiero. No la quiero porque creo que fue un error. Porque además uno no aprende de los errores. ¿Y qué quiere? Yo creo que lo mejor es que se haga reforma y también desde el Congreso, pero le voy a preguntar a la gente. No voy a imponer cuál es lo que yo pienso. ¿Quiere hacer reforma con la Constitución actual? ¿Entiendo? No. A ver, yo no creo, primero, hoja en blanco ni loco, porque eso es absolutamente antidemocrático, porque la democracia también es el pasado, la tradición es la democracia de los muertos. Así que, hoja en blanco bajo ningún motivo. Usted quiere reformarla en el 2005. Sí, ¿cuál quiere reformar? No, todo. En el fondo que lo haga el Congreso. El Congreso tiene la facultad constituyente. O sea, ¿quieres una nueva Constitución, pero que el mecanismo sea el Congreso? Una cosa es lo que yo pueda opinar, una cosa es la que yo pueda opinar, pero lo que yo opine no importa en tanto lo que la gente diga. Yo creo que hoy día, después de haber visto lo que pasó y haber empoderado a la gente, y tanto que hablando de ampliar la democracia, bueno, ya la ampliamos, ampliémosla de verdad y preguntémosle, porque la gente no quiere. Un poquito para que la gente en la casa entienda de lo que está hablando Magdalena. Magdalena estaría acá en la parte verde, 100% en el Congreso junto con expertos designados por ellos. Esa sería un poco tu mirada. Y la de Pepe, la de Paz, estaría acá en el 48 o en el 27. No, no hay 48, lo que dice Pepe, Paz. Sí, de 48. No, porque la quieren enter electa. No, no, no. Convención más experto. Nosotros propusimos electa con el comité de expertos. Yo tengo que... Yo quiero decir algo. Está en la pregunta. Es que no está esa... Pero la que más se acerca es la del 48%, que sí que es expertos. Sí, expertos. Hay un grave problema que nos pasa siempre. En Occidente pasa mucho. El derecho romano busca siempre la verdad jurídica, al final. Y en el derecho anglosajoso lo que se busca es la paz. Por eso las democracias del norte de Europa son más estables que las democracias latinoamericanas. Nos devanamos los sesos entre políticos, quién tiene la razón jurídica. La única forma en que vamos a encontrar paz es que el pueblo define el camino. Yo francamente creo que mientras más rápido resolvamos esto es tanto mejor. Tanto mejor, obvio. Pero la verdad, en este caso, se contrapone a la búsqueda de la paz. Lo más importante es encontrar una solución de término. Y la solución de término para que termine el conflicto la tiene que dirimir la gente sí o sí. Y solamente darte un dato, a propósito pepe, lo que tú decías. Et pluribus et unum. Somos muchos, pero somos uno solo. El emblema de Estados Unidos. No conspira el que seamos muchas culturas, que tengamos muchos pueblos entre nosotros sin pegarnos un balazo entre los pies porque el Tratado Internacional de Descolonización de 1960 a las Naciones Unidas le garantiza a todo aquel pueblo que no ha sido reconocido como independiente al buscar la independencia. En el minuto que nuestra Constitución declaraba como naciones o pueblos, le da esa posibilidad porque además no te olvides, y esto es importante para la pedagogía que podemos hacer a través de las cámaras, que tú puedes tener la Constitución diciendo lo que quieras, pero en la medida que Chile suscribe el derecho internacional, puede declararse contrario al derecho internacional una norma constitucional que así lo dijera. Por eso, reconociendo que somos todos distintos, básicamente un pueblo mestizo, seguimos siendo uno solo. Esa es una gran lección que tenemos que aprender y como te digo que al final del día, lo importante es que esto lo tenemos que terminar en paz. Buscando más que la verdad, quien tiene la razón, si es el mecanismo A o B, permitamos que la gente resuelva esto, que lo administre y que le dé un término a un ciclo de 50 años que en algún minuto tiene que terminar. Nuestros nietos no van a perdonar que hayamos pasado dos generaciones de chilenos sin poder resolver temas concretos que hoy día tienen agobiado a los ciudadanos. Necesito saludar a los auspiciadores y seguimos con el tema. Estamos hablando de el mecanismo para resolver la nueva Constitución, se resuelve en el Congreso, pero usted y acá me imagino que ya están con sus cafés. Póngame la música. Están todos con sus cafés, ¿cierto? Por supuesto. Golfo está, Rocío también. Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Yo le voy a preparar un cafecito a la Rocío, porque después tiene que manejar, tiene que volver a Chillán. Así que le vamos a hacer uno... Perdón, a Concepción. Paso por Chillán. Paso por Chillán. Llegó Río Río. Se quedó en la región en Figuera. Un cafecito entre medio. Tostado medio oscuro, le vamos a hacer. Ahí viene, pongo la cápsula. ¿Usted es de Parral? No, 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 de Concepción. Paro a tomarme un café. Para emparrar a tomarse el café. Bueno, aquí se va con la cafetera. Y ahí está. Un café grande. Miren cómo empieza a caer ese café maravilloso. Marley Coffee, un café para todos los días. Inversión Global. Sí, Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos. Usted se está preguntando, pero ¿cómo? Bueno, puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente de Estados Unidos por solo 1.500 dólares. Juégatela. Estás a un solo clic e ingresa a www.inversiónglobal.com y te contactas con uno de nuestros ejecutivos que te dará toda la asesoría legal y tributaria. Inversión global. Líderes en inversión. ¿Qué más tenemos para cita? ¿Para quién vamos a salvar ahora? A ver, muéstrame. Ay, me dieron ganas de viajar. Septiembre. ¿Quién no tiene ganas de viajar? Bueno, ahora volar nunca fue tan conveniente como ahora. KM Ticket, el outlet de los pasajes nacionales e internacionales. Te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmticket.cl y también lo puedes seguir en todas las redes sociales de un amigo uruguayo. Les conté, el uruguayo cotizó, encontró un pasaje de Uruguay 300.000 pesos más barato que el resto de la aerolínea. Así que partió el tiro. Ay, este me encanta. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa. Un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología, psiquiatría, neurología pediátrica, medicina general, pediatría, fonaudiología y peritaje psicológico, entre otros. También se hacen evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados. Conoce más, ahí está. www.centroavanzar.cl y Euge, póngame las imágenes del fin de semana porque la violencia sigue galopante, los niveles de inseguridad. Fíjese que Carabineros y Paz Ciudadana hoy día entregaron un informe, más de 600 homicidios, lo que va del año, es una locura. ¿Puedo partir por la parte de FOME? Puede partir, Pancho Regola. Por la parte de FOME, pero que creo que es muy interesante, que es la importancia de tener un Estado. ¿Por qué tenemos un Estado? ¿Ya? En la conceptualización más clásica de la importancia del Estado. Y quiero hablar de dos autores en particular. Por un lado, Max Baird, que nos señalaba que uno de los físicos fundamentales del Estado es precisamente el uso legítimo, de la violencia en sus términos, pero el uso legítimo de la fuerza pública, tanto por el aparataje estatal como por parte de privados autorizados por el Estado. Y sin duda Thomas Hobbes. Y Hobbes también lo señala. Y quien sentó las bases del liberalismo y del contractualismo. ¿Por qué tenemos un Estado? Porque hay un fin último que nosotros buscamos proteger, que no es otro, sino la vida. La vida. Y para eso renunciamos a un espacio de libertad, a fin de poder otorgarle este poder al Estado, a fin de que nos devuelva un espacio de libertad donde se puedan desarrollar otros bienes asociados. Cuando estamos frente a un Estado que no es capaz de hacerse cargo de la seguridad, y lo lleva al día a día práctico de los vecinos, que hay vecinos de la Araucanía que no saben si van a llegar con vida a su casa, están viendo riesgo su bien jurídico más importante, que es la vida. Y cuando un Estado no se hace cargo de otorgarle esa seguridad a los vecinos, estamos frente a un Estado fallido. Y cuando estamos frente a un Estado fallido, la posibilidad de retomar un nuevo pacto social, un nuevo contrato social, se te abre. Y yo creo que no es menor hablar de esto porque lo que estamos viendo es finalmente una deslegitimación del pacto social. Y cuando el pacto social se entiende quebrajado, lo que vemos es que estos grupos pueden hacer y deshacer. Por eso es tan importante que nos tomemos el tema de la seguridad, los que somos de esos sectores de centro izquierda, centro derecha, derecha, sectores democráticos, tan, tan, tan en serio. Porque no es un tema baladí. No estamos hablando acá de educación, de salud, de vivienda, que son importantes. Pero si no existe el derecho básico más importante que es el derecho de la vida a poder llegar con vida a tu casa, todo el resto no nos va a importar en la medida en que no respetemos la vida del ser humano. El pacto tiene que partir por ahí. Por eso yo, y para allá voy. ¿Tenemos problemas de seguridad que te lo marcan todas las encuestas? Sí, ahí está. ¿Tenemos un conflicto constitucional que hay que separar? Sí, sin duda. Pero yo quiero que el gobierno, esta parte la lidere, que se haga cargo de la seguridad. Cariño toma un buen camino. El hecho de cumplir esta decepción constitucional y salir de esa cosita de acostado y darle prácticamente la ruta a los muchachos para que vean por dónde pueden movilizarse, creo que está bien encaminada. Pero quiero que sigamos en ese camino, porque si no esto va a seguir repitiéndose y va a seguir afectando a millones de ciudadanos chilenos. ¿Dolfo? Yo creo que las prioridades siguiendo estando al poco alteradas a Pancho. Yo creo que el gobierno todavía le falta, le falta llegar porque es poco feliz esto de que quiero una cueca, quiero el acuerdo constitucional en la cueca y en realidad para poder discutir la constitución necesitamos paz social, necesariamente. Porque lo terrible de la violencia es que nos estamos acostumbrando a ella. Nos estamos acostumbrando a que la gente muere en la autopista, ella es parte del noticiario, del matinal. Nos estamos acostumbrando a que los carabineros terminan convertidos en mártires todos los fines de semana y cuando la gente se adapta a la violencia, ¿a cuánto estamos de que se acabe nuestra forma de vida democrática? ¿A cuánto estamos de que la gente diga, bueno, hago justicia por mi propia mano? Y vuelvo a reiterar, ¿habrá algo más regresivo, más injusto socialmente que la tolerancia frente a la violencia? Porque el que tiene recursos, contrata guardia privado, vive en barrios más seguros, tiene abogados que los defienden, es lo más regresivo porque la gente humilde es la que no tiene abogados, es la que no vive en barrio seguro, es la que no tiene condominios con gente armado, la revolución chavista en Venezuela, el barrio Los Palos, las Mercedes, muros de 8 metros de alto con guardias con M16, cuidando a los pocos ricos que van quedando en Venezuela, el resto del pueblo de Caracas sometido a la dictadura de los narcos que están en el gobierno y los delincuentes que asolan sus calles y poblaciones. Entonces hay una demanda ética, ojo, y en esto por esto tiene que ser transversal, esto no es un tema político, es un tema ético, esto afecta a los más vulnerables de Chile. Sí, yo compartiendo varias cosas que dice el alcalde y en la buena discusión desde el Estado que pone Cancho porque efectivamente hay un problema del pacto social. Yo creo que el ser humano es verdaderamente libre solo desde el Estado porque desde ahí puede satisfacer y el Estado como principal misión las necesidades básicas de protección y de seguridad. Entonces, y desde ahí creo que efectivamente tenemos que generar las condiciones de tener un buen proceso constitucional y por supuesto que la seguridad hoy día es fundamental porque claramente nuestras poblaciones tienen problemas porque no solamente en el centro pero en todas nuestras poblaciones periféricas el narcotráfico se ha tomado sectores donde el Estado no existe y la presencia del Estado permite que los narcotraficantes generen condiciones de temor en la población y impiden el ingreso del Estado. Y mientras menos Estado exista en esos lugares, más condiciones el narcotráfico y el crimen organizado va a tener para ingresar en esos sectores. Yo creo que la ministra del Interior se está empezando a hacer cargo, planteó un diseño, también puso un punto el día domingo que es bien importante y el crimen organizado es algo distinto de un funcionamiento nuevo para nuestro país. Que ni el gobierno anterior ni este han tenido las condiciones para darse cuenta de atacarlo como corresponde. Porque nos pilló desprevenidos completamente. Y eso es algo que como sociedad tenemos que hacernos cargo. Entregarle más facultad a carabineros, por supuesto. No se soluciona solo con armarlos con armas automáticas porque están autorizados. El problema es que las puedan ocupar. Entregar las condiciones técnicas y políticas de respaldo a nuestros policías para que funcione. Tener sistemas de inteligencia como la gente. Yo nunca hago interrupción en el programa, pero solamente en este caso quiero hacer una prevención. Políticamente incorrecta. Que se empiecen a hacer cargo, me suena muy lento, que vamos a llegar tarde. Porque todos los días morir gente. 35 botonazos diarios. Entre que empiece y termine este programa van a haber dos. ¿Sabes cuál va a ser el paradigma? Bueno, pido que lo respondas tú, porque yo he llegado a esa convicción con harta dificultad. Cuando el Estado asume que prefiere que entre que muera un ciudadano inocente en la calle con su familia y muera el delincuente, que los delincuentes empiecen a tener miedo de que van a morir al enfrentar a la policía, tal vez empiece a cambiar. Ha habido una duda por demasiado tiempo de ponerse firme en esto, si finalmente la ley es eso. El delincuente cuando saca una pistola y mata a un padre de familia en presencia de sus hijos en autopista, es porque decidió que la vida no le importa. Al frente tiene un Estado que tiene dudas de enfrentarlo con total radicalidad. Tiene que ser clarito para el delincuente. Que se enfrenta a la policía, corre un riesgo muy alto de perder la vida. Yo solo complementar o decirle a Pepe que no estoy de acuerdo con su análisis, que la ministra del interior, que va a partir. El gobierno fracasó el día domingo con el plebiscito. La ciudadanía, o el 62% de la ciudadanía, le dijo no a las ideas que están contenidas en el programa de Gabriel Boric y que estaban en el texto de la Constitución. Y creo que las autoridades de gobierno, la ministra Toa está poniendo los plazos de los políticos para el acuerdo. La ministra Vallejo se dedica a emplazar a la gente de oposición que cumplan sus compromisos y no sé qué. La ministra Uriarte lo que dice es que quiere una hoja en blanco. O sea, están todos bailando en torno a un proceso que no le interesa tanto como la inseguridad reinante a la ciudadanía. Entonces esto no es que vamos a empezar. Yo lo único que agradezco en la entrevista que tú has citado tantas veces de la ministra Toa, Pepe, es que dijo que no había presos políticos en Chile. O sea, salvado que la ministra del interior haya dicho eso. Espérame, pero las señales, Pepe, tú eres mucho más político que yo, pero la señal, espérame, espérame. Un segundo, las señales son muy importantes. ¿Y sabe lo primero que hace la ministra Toa? Contrata de jefe de gabinete en el Ministerio del Interior un ex convencional, el señor Ricardo Montero, que no creen empoderar a Carabineros ni a las Fuerzas Armadas. No creen eso. No creen en el estado de emergencia. Pero él no toma decisiones. No toma decisiones de jefe de gabinete. Pero si es una señal política para que la ministra Carabineros de gabinete que ya lo han tocado harto aquí. Si fuera el programa de gobierno igual que el texto constitucional o parecido a la primera vuelta, nosotros no estaríamos en el gobierno. Porque nuestro programa de gobierno es el gobierno de segunda vuelta y por eso estamos en el gobierno. Y que es distinto, y que es mesurado, y que uno entiende que hay que hacer transformaciones y con calma. Y ahora, la ministra puede llevar de jefe de gabinete a quien tenga confianza en ella. Además, Montero es un hombre de experiencia. Fue jefe de gabinete de Burgos cuando era ministro del Interior. Yo te estaba respondiendo tu análisis, que la ministra Toa se va a empezar a hacer el cargo. La ministra se está haciendo cargo. El ex convencional no cree en que la minera es el estado de emergencia. Pero en la Cámara de Decisiones. Logra sacar en la Cámara de Diputados rápidamente de nuevo el estado de emergencia ampliando la facultad de ella. Y sabéis lo mejor que yo creo, que además tienen tanto a la ministra Toa, como la ministra Toa, tienen buenas relaciones también con los partidos de Chile Vamos, que permiten llegar a acuerdo y dialogar. Porque viene de una tradición política de diálogo. O sea, así se construye el país. O sea, la ministra Toa no tiene nada de pega con la seguridad. Además, se va a preocupar del acuerdo político. Perdón, mientras no hay un ministerio de seguridad pública encargado solo de la seguridad pública, la ministra del Interior va a seguir siendo jefa política del gabinete y va a tener a cargo los planes de seguridad. Hay que aclarar una cosa porque hay un discurso falso de que aumentando medidas punitivas y generando temor entre los delincuentes se van a reducir en los delitos. Eso nunca en la historia ha ocurrido. De hecho, miren Estados Unidos, que me imagino que hay alguna especie de referente para la gente del panel del frente. Tienen las cárceles llenas, abarrotadas de gente y el nivel de inseguridad de la población es inmenso también. Porque todos sabemos que es una maquinaria de generar más segregación, más miseria, más exclusión. Entonces hay que partir de ahí. Eso es falso. Y lo que me pasa a mí es que veo una mirada absolutamente obtusa y miope, tanto de la derecha como también de los partidos tradicionales. Porque es increíble. O sea, mira, CADEM no es gurú de la verdad de nadie. Pero me parece increíble cómo la conclusión de los partidos tradicionales, del gobierno, los meto en el mismo saco en este caso, la conclusión del resultado del 4 de septiembre es, entonces hay que hacer un proceso más constreñido, más democrático, con menos convencionales, con menos participación popular. Entonces, la operación, la operación, sí, bueno, porque quieren reducir la lista independiente, no quieren que haya lista independiente, quieren que desaparezcan los estados reservados. Pero si los independientes dejaron la foa, no ganan. Entonces, a mí, la operación doble que están haciendo, que es por un lado, mano dura, mano dura, más descendidas de estado de excepción, más represión, más punitivismo. Y al mismo tiempo, un proceso constituyente más antidemocrático todavía, un proceso constituyente donde van a estar excluidos más amplios sectores todavía, evidentemente no va a resolver la herida que se abrió claramente durante el proceso de la rebelión popular. Por eso, insisto, es una mirada obstusa, es una mirada miope, tanto de la derecha como de los sectores de la exconsertación que han tomado también esa aposta. Porque, no, no, y con esto cierro, y con esto cierro, porque, mira, y si nos vamos en la teórica, mira, el estado tiene carácter de clase, y este estado defiende el interés, claro, de un estado. Lenin, si usted lee a Lenin. No, es Marx. No, no, amigo. Es Marx, es Marx, la teoría del estado, la teoría... ¿Marco o Lenin? No, no, pero la violencia estructural que hiciste amigo es de Lenin. Lenin, no, no, Lenin parte su análisis de la teoría marxista. Obviamente, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, la propiedad privada de los medios de producción es lo que justifica la existencia de la policía y no la delincuencia, en última instancia. En la teoría marxista, evidentemente, porque partimos hablando de teoría. Yo también quería poner aquí una cuota de teoría desde el marxismo, evidentemente. Pero en la práctica ha sido el más radical fracaso de la historia de la humanidad, ha sido el marxismo y el leninismo. No, porque eso no era el marxismo y el leninismo. Entonces, yo lo que quiero terminar de decir... Déjame terminar. Que hace que no hubo 80 millones de muertos por las ideas que nos hacen. No, no, yo no tengo nada que ver con eso, por favor, nosotros fuimos perseguidos por el talinismo. Mira, lo que yo quería cerrar con esta idea, ¿por qué una mirada obstusa? ¿Por qué una mirada obstusa, tanto de la derecha como de la exconsertación? Porque José Toro me dice, no, usted, esta izquierda radical, que lleva a movilizar a los liceos secundarios. A la violencia, a la violencia, a la violencia, a la manifestación de los liceos secundarios. Los liceos secundarios, los estudiantes secundarios, los estudiantes secundarios no están manifestándose porque quieren el caos. Están manifestándose porque les entregan fruta con gusanos. Están manifestándose porque la infraestructura se cae a pedazos. Porque la Junaed le da comida podrida. Pero no es un legítimo derecho a manifestación. Se están quemando micro. ¿Quién quemó los micro? Pero espérate, espérate, Gonzalo. ¿Tú tienes la seguridad de que fueron los estudiantes secundarios que quemaron la micro? No, porque primero que abre la justicia. Que primero abre la justicia, ¿no? Entonces, me parece obstuso hablar de máxima griego y decir que la izquierda radical es la que saca a los colegios a las calles cuando se vive una crisis de la educación pública. que este proceso constituyente que está en las alturas, que está cada vez más constreñido que está cada vez más controlado por los partidos tradicionales no va a resolver esa demanda y la calle va a volver a hablar Yo lo único que sé Dauno y a todos los que piensan como tú es que la violencia no se justifica nunca en democracia al menos, nunca y las palabras rebelión popular se aplican para las dictaduras que tú defiendes, no para las democracias no para las democracias donde la gente vota o sea, la posibilidad que haya un tirano de derecha que el día encabece una rebelión popular contra un gobierno izquierdo también existe con tu lógica, se tiene que excluir la violencia como mecanismo de resolución entre civiles segundo, porque la violencia siempre castiga a los más débiles los privilegiados de siempre los privilegiados de siempre que tienen estos discursos señores, por favor, te van a ver en el Museo del Horror probablemente, junto al nazismo y al fascismo se encuentra el marxismo y el leninismo que afortunadamente solo generan pobreza y pérdida de libertad a millones de seres humanos en la humanidad eso es un dato científico si hay un museo del horror es el museo de la memoria donde sabemos los horrores que cometió la derecha tu sector contra la población durante la lectura la gran explicación ¿y qué tengo que ver yo entonces con el que está en inglés? también él tiene razón la gran explicación es cómo aprendiendo de nuestros dolores construimos un mañana mejor para todos y todas y lo que resulta hoy día irritante terrible más que irritante es que hay un grupo de delincuentes que son muy minoritarios de nuestra sociedad son muy pocos tienen su juzgado a sangre y fuego a millones de chilenos que hoy día han perdido su libertad de verdad y esto es lo que yo hago un llamado desde el corazón yo quiero la clase política dominante como te gusta David a ti hablar de clases dominantes que impone la agenda que impone la agenda que habla de lo que todos tenemos que hablar omite un dato súper relevante hoy día la gente no sale en la noche a la esquina de su casa vuelve más temprano o más tarde para evitar que lo asalten y ahora además vive con miedo que lo puedan matar quiero ponerme un ejemplo yo pertenezco a una generación probablemente Pepe tú eres de la misma en que cuando estábamos en el colegio nos enseñaron la operación Daisy si es que temblaba había que meterse bajo el escritorio hoy día los niños están aprendiendo a esconderse de los portonazos de los abordazos y los tiroteos desde Dauno hasta el tipo más de derecha ¿cómo no va a ser posible que nos pongamos de acuerdo que ese no es el Chile que queremos para nuestros niños son juzgados por el miedo ¿y qué hace la clase política? se pone a discutir si va a tener la asamblea ahora, mañana o pasado ok, la vamos a tener y hay que tenerla pero no vamos a tener nada si perdemos esta batalla que es la más importante que es la del pueblo de Chile de recuperar su libertad con algún mínimo grado de seguridad Rolfo, necesito salvar a mis auspiciadores me queda un poquito cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica el oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre visita compreoro.com teléfono, cámara, escanea y se despliega todos los servicios y cómo puede comprar y refugiarse en tiempos de incertidumbre me quiero tomar unos días sí, bueno a la Magdalena se va a tomar unos días ¿cuántos días de vacaciones me quedarán? voy a revisar en mi aplicación PeopleWork la transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones marcar asistencia y pedir permisos entre otras funciones de la aplicación móvil en PeopleWork sabemos que las personas son el corazón de tu organización conoce más en PeopleWork.cl ahí sonó la notificación vacaciones aceptadas así de simple es gestionar tus permisos con PeopleWork Paz usted quería y se quedó con algo en el tintero sí lo que pasa es que me analizo las declaraciones y lo que habla Dauno y me parece tan extremo tan extremo que siento que prácticamente nos pone a todos en un espacio y él se siente el Robin Hood de la política o sea el Robin Hood de la gente ay por favor quiero no sé que el trabajador y que la cosa perdón pero los estudiantes sus demandas son muy legítimas pero eso no se soluciona quemando las micros rompiendo los semáforos agrediendo 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 a personas mayores que hemos visto en la Alameda Dauno yo no sé dónde tú no ves lo que está pasando porque todos lo vemos todos y lo ve todo Chile estudiantes maltratando a gente adulta mayor ahí en la Universidad de Chile rompiendo los semáforos que nos sirven a todos con un costo para el Estado porque los semáforos son bastante caros entonces si quieren hacer válida sus demandas hagan las cosas bien pero no se solucionan ni quemando micros ni quemando neumáticos entonces yo encuentro que esta cuestión de creerse el Robin Hood de la gente yo creo que en este caso no pinta para nada yo evidentemente no me creo Robin Hood de nada absolutamente aquí hay que reconocer lo que hay detrás y ese es el problema porque el régimen político en Chile siempre ha criminalizado el movimiento estudiantil y solamente aquí hablamos cuando hay marcha estudiantil de los desmanes de los destrozos etc. etc. y no hablamos que detrás de eso hay asambleas hay presidente de un movimiento estudiantil hay la voz de la gobierno el ministro de desarrollo social sí pero no no está lo que estoy diciendo que detrás de todo lo que está ocurriendo hoy de las movilizaciones de las manifestaciones hay asambleas hay organización estudiantil de hecho se hizo la denuncia en el Parque Almagro había una asamblea convocada por estudiantes universitarios y estaba la policía haciendo control de identidad y reprimiendo a los estudiantes porque están sentándose a discutir entonces obviamente si el gobierno responde con represión anunciando querella y criminalizando la movilización y la protesta estudiantil ya sabemos los estudiantes los estudiantes no pueden ir a clase porque lo han matado la última dos semanas un estudiante en la universidad central muerto había una asamblea una asamblea donde los estudiantes estaban discutiendo sobre el problema de la crisis de la educación había una asamblea y llegaba la policía a hacer control de identidad y a reprimir una asamblea yo recuerdo un año en que el gobierno el gobierno de Sebastián Piñera reprimió brutalmente a los estudiantes secundarios le puso a fuerzas especiales en el techo del instituto nacional hubo efectivo de fuerzas especiales orinando en las salas de los liceos porque querían reprimir con brutalidad con manos duras el plan se llamaba Aula Segura y el año era el 2019 ¿saben qué pasó después? hubo una rebelión hubo un estallido y creo que el gobierno este gobierno está actuando muy parecido con Octavio Piñera en contra Magdalena Magdalena aquí hay una cosa clara dejemos a uno fuera porque él valía la violencia como una forma de hacer política y él encuentra que esto es normal y no es normal y no es normal porque además esos no son estudiantes porque si fueran estudiantes estarían estudiando y eso no lo están haciendo pero el primer rol no porque los estudiantes estudian ellos son activistas profesionales no están para organizarse están para estudiar tienen que crecer tienen que formarse y ahí hay un problema sí pero tienen que formarse primero pero tú estás a ver un momento eres jueza yo soy Robin Hood y tú eres jueza un momento un momento muchachos muchachos a ver que termine Magdalena pero si no fueron los estudiantes a ver a ver a ver da uno por favor boca ok ya entonces una cosa bien importante es que el primer rol del Estado es precisamente la seguridad y es la seguridad porque nosotros creamos el Estado el Estado es una invención humana nosotros lo inventamos precisamente para poder estar tranquilos y hacer nuestra vida nuestras cosas y si el Estado no cumple con eso y aquí es súper importante porque ciertamente el gobierno se tiene que preocupar primero de la seguridad porque si no se preocupa de la seguridad nosotros los ciudadanos tenemos todo el derecho a no pagar impuestos tal y cual a no pagar impuestos porque no tienen ni siquiera el desde no hay piso entonces aquí terminen con preocuparse por lo menos el gobierno de todo el proceso sí vamos a tener que ir yo estoy de acuerdo con el alcalde para eso va a mi proceso hay que decantar y yo estoy de acuerdo que esto tiene que ser democrático y por lo mismo le vamos a preguntar a la ciudadanía pero es más el Estado o se preocupa del tema de la seguridad o aquí esto es un caos y esto es más que estamos en el 18 una cueca en pelota absolutamente desatada y con respecto a los estudiantes que se ordenen y una cosa importante rompe, paga y rompe, paga significa que si no tiene la plata se va a ir de trabajo comunitario o sea aquí hay una cosa que esta cuestión de que rompen los semáforos y paga molla es que no paga molla yo insisto paga usted y usted paga sus impuestos para que el Estado le garantice poder vivir en paz y el Estado no da el mínimo 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 no al ancho yo creo se dice mucho no recuerdo que lo dice pero que el lenguaje construye realidades Humberto Eco Humberto Eco el lenguaje construye realidades y en este caso creo que hay una figura lingüística que se así como en la convención vamos al fondo más que a la forma hoy día así como el lenguaje construye realidades yo creo que también hay una figura lingüística que se ocupa mucho que es la sinécto que no que es tomar la parte por el todo entonces a mí me parece que muchas veces cuando queremos hablar de las manifestaciones y vincularla a los hechos deplorables de violencia las quemas de micro la paralización la violencia contra ciudadanos de a pie me parece que nadie puede validarlo así como así y hay que distinguir yo soy un partidario acérrimo del derecho a la protesta pero también soy un partidario acérrimo de la seguridad ciudadana asimismo me parece que hay que ser muy privilegiado para no ponerse la mano en el pecho y empatizar con las familias que tienen miedo con las familias lo decía Pepe a mí también me ha tocado verlo y vivirlo las familias que están atemorizadas con el flagelo del narcotráfico y ahí también hay una cosa que la gente dice porque a veces en estos espacios uno tiende a maximizar y a sobre ideologizar ciertos discursos pero me parece que la mejor herramienta el mejor baño de realidad es estar es estar donde hay que estar y cuando uno habla con la gente la gente también se pregunta legítimamente por qué de repente hay tantos carabineros en algunas comunas en otras no por qué en las marchas se dedica tanta fuerza y tanta energía del Estado y no de repente a garantizarle seguridad por ejemplo a los vecinos de Quinta Normal Cerro Navia Peñalolén Pudahuel etcétera entonces me parece que la visión de la seguridad también tiene que ir por uno de los elementos que si estaban en la propuesta de la nueva constitución que me parece que sería importante seguir conversándolo que es como garantizamos no solamente la seguridad como un principio de nuestro país y de futuro para nuestros ciudadanos y ciudadanas sino que también la distribución equitativa de la seguridad porque hoy día también hay una seguridad para ricos y una seguridad para pobres existe una distribución desigual de la seguridad para reprimir marchas y no tanto así uno lo ve al menos para por ejemplo hacernos cargo del narcotráfico entonces efectivamente la seguridad es un tema profundo siguiendo con los autores Maquiavelo decía que entre las diferencias de la plebe y los grandes estaban los grandes avances de la sociedad a mí me parece que hoy día estamos menos cargados pero me parece que es muy importante entender que hoy día tenemos instituciones incapaces de procesar las diferencias que tenemos como sociedad me parece que este panel muestra una pequeña muestra de aquello entonces necesitamos avanzar también hacia mayor diálogo a mí me parece que satanizar a los estudiantes por manifestarse y meterlos con todo es un error yo creo que a propósito de palabras con lo que corresponde atendernos a los hechos aquí aunque sea políticamente incorrecto ¿es democrática una toma? no ¿es democrática tomar su colegio cuando se le priva a los que sí quieren ir a clase? ir a clase ¿es democrática una toma cuando se le impide a los padres poder dejar a sus hijos en un colegio seguro? solo porque una asamblea que no sabemos cuál es su cuero de votación su constitución democrática decide tomar su colegio ¿es democrática una marcha que interrumpe el tránsito de millones de trabajadores todas las mañanas de Plaza Italia? no, no lo es ¿es democrático realmente? en algunas condiciones puede ser sí en una dictadura sin duda en una crisis social podría llegar a serlo cuidado pero no una forma cotidiana de vida porque de nuevo vámonos a los hechos no hablemos de palabras habemos de hechos las democracias más progresistas de Europa del Norte Suecia, Noruega, Finlandia Dinamarca ¿son tolerantes con las tomas y las marchas? no, para nada cero porque el espacio público es de todos es de nadie nadie puede cortar el tránsito no se aceptan derricadas ni golpes contra la policía al contrario las democracias populares que supuestamente son las que encarnan al pueblo jamás permitieron la disidencia de nadie la plaza de Namén en China miles de muertos Hungría Checoslovaquia miles de muertos entonces mucho cuidado con enamorarse de la marcha de la toma porque si es cierto el pueblo tiene derecho a manifestarse pero tenemos que garantizar las libertades de todos y no solo de los que podemos me queda un minuto un segundo yo creo que aquí tenemos dos problemas graves uno que los encargados de la seguridad pública han validado y hablando de esto como dice el alcalde han validado la violencia ese es un problema tremendo porque tenemos al gato a cargo de la carnicería ¿no cierto? o sea ¿qué vamos a esperar de políticas de fuerzas de convicción para condenar la violencia en la macro zona azul no existe el estado de derecho hemos hablado hoy día ¿no cierto? de las manifestaciones de estos estudiantes que no estudian que deberían estar en la cárcel ¿no cierto? bien reprimidos bien reprimidos deberían estar las personas que queman la micro y que se van a tomar una estación de metro bien en la cárcel deberían estar y el segundo problema que tenemos es que el gobierno no solamente o muchas autoridades del gobierno incluido al presidente no solamente ha validado la violencia sino que está preocupado del mecanismo del proceso constitucional Rocío muchas gracias le quiero dar las gracias a todos nuestros televidentes que día a día nos siguen y nos prefieren recuerda si quieres auspiciar en Sin Filtro hola arroba sinfiltro.cl muchas gracias Rodolfo por estar presente acá muchas gracias Pepe muchas gracias Paz Juan Pablo Dauno Rocío muchas gracias por viajar desde la octava región hasta Santiago Magdalena Pancho Rebo muchas gracias a todos que estén muy bien chau chau sí ¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional agenda tu reunión en www.visangou.com Farmacia Socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Contabilízate los contadores de las pymes de Chile Conoce más en www.contabilízate.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket Conoce más en www.kmticket.cl Con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares Ingresa www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real Invierte en compreoro.com Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache para toda la región Un lujo de agua 45 By Director Atrévete y Vida una experiencia única en nuestro hotel elegante Atrevido y Sustentable Presentaron Sin Filtros ¡Gracias!